¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación les voy a presentar el video acerca de cómo realizar un escritorio barra para cocina. Hay que tener en cuenta que la cocina se ha vuelto un espacio multifuncional en el cual muchas veces se hace tarea o incluso se trabaja en transmisiones en vivo. Es por eso que es importante tener un espacio ordenado donde trabajar. No solo hay escritorios dentro de la cocina, sino también hay entre paños y a lo mejor algunas gavetas para guardar algunos artículos escolares. Este es un escritorio sencillo que tiene una pata y una cubierta y gracias a este soporte, en este círculo de aquí, va fijado hacia la pared con tornillos de concreto. Aquí tenemos un soporte vertical, desde donde se atornilla. Voy a quitar esta pata. Ocultar. Y entonces esta pata está doble, mi material es de 1.5 cm de grosor. Entonces para fijar este soporte que estoy marcando, se coloca esta pata y se atornilla de afuera hacia adentro para que la pata agarre nuestro soporte. Ahora voy a volver a poner la pata. Ahí está la pata. Y ahora que tenemos la pata exterior, voy a atornillar de adentro de la pata que estoy seleccionando hacia afuera. De manera que en el exterior de la pata no se va a ver ningún tornillo. Entonces ya tenemos fijadas nuestras dos patas y el soporte. Y ahora vamos a colocar nuestra cubierta. Es muy buena idea ponerle pegamento. Pero además estas tiras le sirven para soportar el peso también, pero también para hacer un doble grueso. Ya que va a ser de 3 cm el grosor y cada uno del grosor del material es de 1.5. Entonces 1.5 por 2 igual a 3. Igualmente la cubierta va a ir fijada de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y por el otro lado igualmente. De abajo hacia arriba. Va fijada la cubierta. Y finalmente tenemos esta tira de aquí de soporte. Con la cual vamos a atornillar nuestro mueble hacia la pared en estos círculos donde nos marca que pongamos el tornillo. Podemos, para que no se vea, podemos atornillar esta tira de afuera hacia dentro del mueble. Para que agarre nuestras tiras y también agarre nuestro soporte central. Aquí hay que hacer una especie de rebajo. Voy a quitar esta pieza. Ocultar. Y se ve como tiene una muesca para que pueda pasar nuestro soporte hacia la pared. Las medidas de este mueble las tienen en pantalla. La cubierta es de 120 centímetros. Lo que quiere decir que cada persona en promedio ocupa 60 centímetros. La altura variable puede ser de 90 hasta 115. Yo la hice de 105 centímetros de altura. Y el ancho de la cubierta es de 60 centímetros. Lo normal. Donde se puede trabajar y además desayunar. El material que vamos a ocupar lo tenemos en pantalla. Aquí tenemos la tira de soporte hacia la pared. Estas son las dos tiras para regrosar el exterior de la cubierta. Aquí tenemos la cubierta. Una pata y otra pata. Aquí tenemos las medidas. Es una tira. Una cantidad. Nombre es una tira. Cantidad 1. Largo 60. Y ancho 8. Aquí tenemos por ejemplo la cubierta. Vamos a ocupar una cubierta. De largo 120 y de ancho 60. Les voy a tratar de dejar este material en la descripción del video. Y eso es todo. Me despido de ustedes. Los invito a suscribirse a mi canal. A compartir la información. Recuerden que es importante trabajar a distancia. Para entonces mantener la pandemia fuera de nuestras casas. Me despido de ustedes. Y les invito a comentar y a dar like a las publicaciones. Gracias. Gracias.